Seguro que os suena el nombre de Patanjali, el autor de los Yoga Sutras. Pues hoy vamos a hablar de él. Vamos a conocer a este místico y filósofo hindú. ¡Vamos para allá! Pues de un autor que escribió su obra hace 20 siglos, creo que poco se puede decir a no ser que sean conjeturas. Así que cuando se habla de Patanjali, básicamente se habla de su obra. Probablemente, él no escribió todas las obras que se le atribuyen a lo largo de la historia, han aparecido varios autores que se llamaban Patanjali, que escribieron escritos tan importantes como el Mahabashia, que nos habla de las reglas del idioma sánscrito. Pero eso lo escribió un Patanjali posterior. Así que el Patanjali de los Yoga Sutras nació en Cachemira, al norte de la India. Se dice que sus padres estaban muy interesados por las escrituras hindúes. Cachemira, tierra de pensadores... Recordad que siglos después surgió aquí la importante doctrina del shibaísmo de Cachemira. Ya hablé de esta doctrina en otro vídeo. El enlace está aquí abajo. Y parece ser que la madre de Patanjali era muy devota del dios Shiva. Su abuelo materno fue un fiel seguidor de la doctrina Sankhya. Se dice incluso que fue discípulo del propio Kapila, el fundador de esta doctrina. Son enseñanzas muy antiguas que se dice que tuvieron mucha influencia en los Upanishads. Este abuelo de Patanjali quiso darle un aspecto diferente a esta doctrina Sankhya e incluyó en esta disciplina lo que podría ser una especie de Yoga. Posteriormente, su nieto Patanjali, una persona que vivió toda su vida como un yogui y se empapó de las enseñanzas de su abuelo, cogió la doctrina Sankhya y el Yoga que está unido y entonces los separó. Así que no es correcto decir que Patanjali es el creador del Yoga. Se puede decir que es el creador de los Yoga Sutras, que es un tratado del Yoga. Un tratado que está basado en la doctrina Sankhya y en el Bhagavad Gita. ¿Cómo no? El Bhagavad Gita, ya sabéis, un texto muy importante que tenéis que leer y releer. Recordemos que los Sutras en el hinduismo son escritos que no son largos textos o largos relatos, sino que son frases cortas, refranes, pequeños párrafos. El aprendizaje memorístico es una tradición en la cultura hindú y esta forma literaria era muy aceptada por la gente. En el hinduismo hay seis darsanas o doctrinas principales y los Yoga Sutras es una de ellas. Así que se convirtió en algo muy importante. Al igual que encontramos en los Puranas y en los Upanishads, La base de la doctrina de los Yoga Sutras es la manera de buscar la unión de nuestra conciencia individual con la conciencia global o Brahman. Y se trata de pequeños párrafos que te hablan de Yoga. Los Yoga Sutras de Patanjali se convirtió en un texto clásico filosófico dentro del hinduismo y fue muy traducido y leído hasta el siglo XII. Después cayó un poco en el olvido. Hasta que pensadores como Suami Bebakananda consiguieron que estos textos resurgieran y así volvieron a tener la importancia que se merecen. Patanjali daba mucha importancia a la recitación correcta de las escrituras, que se pronunciaran tal y como estaban escritas y buscaba la forma más fácil de aprenderlas para poder recitarlas correctamente. De hecho, además de los Yoga Sutras, Patanjali escribió y se interesó mucho por el concepto que se conoce como espota, que sería como la esencia eterna de la palabra, su significado interno, lo que genera al ser pronunciado. Es como cuando en poesía se eligen ciertas palabras, las cuales tienen significados literales, pero en el contexto nos revelan un significado diferente, un significado sugerente, consiguiendo un significado nuevo y encima aportando belleza al poema. Bueno, los Yoga Sutras ya merecen un vídeo aparte, así que lo haremos en otro momento. En este caso hemos conocido a su autor, Patanjali. ¡Gracias!